Continúan las labores de la fosa clandestina en El Salto, donde hasta el momento se han recuperado los cuerpos de 113 personas, así lo informó la Fiscalía de Jalisco. Gerardo Octavio Solís Gómez, titular de la Fiscalía del Estado, informó que de las 113 personas, 30 ya han sido identificadas, de las cuales cuentan con denuncia de desaparición. Habla el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez. Estamos trabajando ya en un gran porcentaje de avance en la fosa ubicada en El Salto, solo para referirles que se han logrado extraer 113 personas fallecidas sin identificar. Se cuenta con cuatro bolsas con indicios, dos cráneos y 30 personas ya identificadas, entre ellos 28 hombres y dos mujeres. Por su parte, Blanca, Jaqueline Trujillo Cuevas, titular de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, señaló que de las 30 personas identificadas en la fosa del Salto, todos contaban con una denuncia de desaparición. Se espera que en los próximos días acudan más familiares para identificar el resto de las personas que se encontraban en esta fosa clandestina. También la fiscal de Desaparecidos informó que en la fosa clandestina de Ixtlahuacán de los Membrillos se han recuperado 25 cadáveres. Si la fosa de Ixtlahuacán aún no la concluimos, vamos a seguir trabajando, solamente que han sido necesarias algunas maniobras con maquinaria pesada, pero el corte sigue siendo el mismo que ya se les había dado a los medios de comunicación. Solamente lo reitero, llevamos extraídos 25 personas fallecidas sin identificar, una osamenta, 5 cráneos y 14 lotes de segmentos óseos. Y tenemos una víctima masculina identificada toda vez que los restos extraídos en esa fosa en particular son de una data más larga. Señal informativa, Henry Saldaña. ¡Gracias!